¡Feliz Navidad! Estamos a 31 de diciembre de 1999. Es fin de año y, como siempre, mi único acompañante en estas fechas es Fred. Yo me llamo Pedro y, por decir algo de mí, puedo contaros que llevo viviendo en este hotel los últimos 365 días de mi vida. Y ahora mismo estoy decidiendo la manera en la que me voy a suicidar. Para ser francos, la verdad es que no me quedan muchas formas originales de hacerlo. Se podría decir que en mis noches solitarias lo he intentado prácticamente todo. Comer mierda de perro hasta vomitar. Darme portazos en la cabeza. Prenderme fuego. Medicarme en exceso. Comer veneno hasta desmayarme. Encintarme el cuerpo entero. Tratar de ahogarme en un cubo de fregona. Comer chinchetas. Electrocutarme en la bañera. Ninguna de estas formas obtuvo el resultado esperado. Y, como consecuencia, continuó revoloteando, al igual que Fred, en su minúscula pecera. Sin sentido de ser, porque un pez debe vivir en el mar, no en un retículo de cristal con agua. Panties, braguitas, tangas, culotes, sujetadores, bras de seda, algodón, con estampados o dibujos. Tejidos a mano o a máquina. Eso es lo que hago para vivir. Comercio con ropa interior de mujer de una marca muy exclusiva. Un hombre me contó algo que nunca se me olvidará. Que la vida es eso que pasa entre un amor y el siguiente. Sea lo que sea lo que llames amor, nunca dejes de sentir por ello. Parece tan rápido y sencillo dejar de respirar. Aunque pienso que es posible que exista gente como yo con el sentido del amor. Atrofiado. Joder. Mira que he hecho cosas raras, pero no tienes un puto frío. Bueno, venga. ¿Cuáles quieres que me ponga, cariño? La vida sigue y cada uno hace lo que tiene que hacer. ¿Quién sabe? Igual esta noche intento suicidarme de nuevo o... Igual espero mañana. Eso es lo que más me gusta de vivir. No saber nunca lo que va a pasar. ¿Qué te pones, papito? Te pones, papito? Bueno, te pones, papito. No!